Nuestro mundo no es perfecto y la biología en ocasiones crea mutaciones algo extrañas y las personas cada vez se interesan más en este tipo de temas algunos por propósitos científicos y algunos otros por mera curiosidad después de todo por algo estás viendo este vídeo Estas son 5 de las mutaciones más impactantes en animales Número 5. La rana de tres cabezas Probablemente le tengas miedo o asco a las ranas pero te aseguro que nada te podría causar más miedo que esta rana de tres cabezas Encontrar especímenes de este tipo es casi imposible y de hecho pocos son avistados por personas pero esta rana fue encontrada por niños que estaban sentados en el jardín de su casa y la prensa rápidamente exparció la noticia para que todos conocieran a la extraña criatura Según científicos esta extraña mutación se dio debido a la contaminación producida por una planta nuclear situada a 20 kilómetros del jardín donde fue encontrada esta rana Número 4. El pez transparente La mutación genética de este pez resultó en un misterio científico el cual aún no han logrado resolver Aparentemente esta mutación se dio como resultado de que peces invasores llegaron a destruir una población de peces muy amplia y las crías de los pocos supervivientes nacieron con su cuerpo transparente para de esta manera poder camuflajearse en el entorno y no ser una presa fácil de algún pez más grande Este pez es tan transparente que puedes ver sus órganos internos funcionando bajo su piel Número 3. El cocodrilo blanco Este tipo de cocodrilo es extremadamente raro de ver ya que según estadísticas nace uno de este tipo cada 300.000 crías El color blanco de este tipo de cocodrilo se da por una deficiencia en la piel que produce una despigmentación en la misma En el mundo salvaje el color oscuro de la piel de los cocodrilos les ayuda a camuflajearse en su entorno para así poder capturar presas desprevenidas Pero los que nacen con esta mutación no tienen prácticamente ninguna posibilidad de capturar presas por lo que la mayoría no llega a su etapa de adultos por lo que muchos de estos cocodrilos que son encontrados en un entorno salvaje son trasladados a reservas biológicas y parques nacionales donde son alimentados y cuidados hasta que mueran de viejos ya que es el único hábitat en donde podrían sobrevivir Número 2. El cerdo de dos cabezas Este pequeño cerdito llamado Rudy Rudy tiene dos cabezas, dos narices, dos orejas y tres ojos Uno de ellos no funciona y solo una cabeza tiene funciones completas Sin embargo Rudy no se podía mover con facilidad y tampoco podía caminar muy bien por lo que murió semanas después de su nacimiento Su esqueleto aún se preserva para ser estudiado por expertos en deformaciones biológicas Número 1. Una rana inusual Cuando un usuario de Facebook subió esta imagen a dicha plataforma la gente no tardó en reaccionar y volverla viral rápidamente Esta foto muestra claramente un apéndice sobresaliente muy similar a un pene Sin embargo esta extraña mutación se dio debido a problemas en la etapa de crecimiento de esta ranita Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte, darle like a este video y nos vemos en el siguiente video